Muy bien, mucho gusto para todos los que quisieran escucharme. Ustedes saben que nosotros, las misioneras cruzadas de la Iglesia, hemos sido responsables de la parroquia de Porongo durante 24 años, desde el 72 hasta el 96. Y claro, esta parroquia tiene 50 comunidades, y una de estas comunidades es el rincón de Terebindo, donde actualmente se llama la parroquia de Nazare Ignacia. Porque una de nuestras hermanas, hermana Emiliana, a ella se le vino, tuvo una idea, una iniciativa, de llevar un cuadro de la madre Nazare Ignacia para que la gente conozca a esta mujer, que ahora va a ser proclamada santa por su vida de virtudes sólidas, y de amor y entrega a Jesucristo, a su reino, a la Iglesia. Y la hermana Nancy, después, que la gente estaba necesitando lluvia, porque había mucha sequía, no sabían a quién pedir, cómo pedían al Señor, pero querían una intersección, a alguien, a quién podemos acudir para que el Señor nos escuche, la gente sencilla y amante de su fe, entonces Nancy se le ocurrió decir, pero tienen a la madre, a la madre Nazare la tienen aquí, ella, ella ya hizo llover una vez en la mina, ¿por qué no va a hacer llover para ustedes aquí? Y entonces el pueblo salió con su cuadro y llovió, hubo una lluvia muy grande, y de ahí, a partir de ahí, el pueblo la tiene como su patrona, y nadie le quita ese amor grande que tienen a Nazare, que pronto será Santa Nazare Ignacia. Es todo lo que pudiera compartir con ustedes, y me alegro mucho por este pueblo sencillo, a quien le deseo lo mejor, las mejores bendiciones de Dios, y que sigan adelante, siempre adelante, como querían a Nazare Ignacia por Cristo, la Iglesia, las almas. Gracias.